Hey, estoy aquí, o qué tal si estoy por aquí, o qué tal por acá, qué tal por acá, hey, qué tal si por acá, tití funjón, qué tal por acá, aquí, acá, ya no ves, estoy aquí, miren esto, ok, cuachenlo bien, miren, ok, listos, nos voy a buscar. ¡Gracias!